...años, como hay instructores de gentes que están dándole vuelta siempre al tema de la educación, la aprendizaje, la enseñanza, los recursos educativos, todas las cosas que están relacionadas con la educación. Nos parece que hay dos debates, había discusión que hay una variedad para la educación, uno es el qué, qué aprender, y otro es el cómo, nos parece que es uno como el perfil del bacalao. Y nosotros hemos tratado dos años en su día por invitarnos un poco a pensar e investigar sobre el cómo, porque nos parecía que el cómo no marca, luego sin mayores problemas, el que hasta ahora ha sido el público, hay que aprender historia, hay que aprender la ley, hay que aprender el matrimonio, hay que aprender física nuclear, lo que sea, y el cómo, pues es lo que nos parece que está en la encubia de verdad, que es, pues no es lo mismo que alguien que enseñe, no es lo mismo que facilitar recursos, no es lo mismo una obra cerrada, no es lo mismo una obra abierta, no es lo mismo una relación de poder, no es lo mismo una relación de respeto. Entonces, desde ahí, desde hace tiempo, venimos hablando de lo que es la realidad fisiológica, por no mojarla, o por mojarnos de todo, porque nos parece que, como cualquier otro proceso fisiológico, tiene condiciones que lo potencian, lo permiten, y condiciones que de alguna manera lo merma, o, bueno, pues le ponen zancaditas, ¿no? Igual que en cualquier otro proceso fisiológico, pues un poco de muchos de los que estamos aquí, como algunos os conozco, pues, del mismo modo que hay un nacimiento o un parto fisiológico, ¿no? Pues hay un aprendizaje de fisiológico, ¿no? En el mundo de la educación hay montones de proyectos, de gentes, de escuelas que están haciendo proyectos de innovación en este sentido. Unos lo llaman de una manera, otros lo llamamos de otra, no hay igual que se llame el TESPA, el Waldorf, educación creadora, de escuelas inclusivas, que creo que estamos un poco todos en lo mismo, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero un poco ajustando las condiciones que permitan un aprendizaje fisiológico para cada uno de nosotros. Entonces, en resumen, pues, Peter y yo, por el otro trabajo que hacemos de CESOBASUNE, que es la investigación en el juego, y eso tiene que ver el aprendizaje, pues, llegamos a la conclusión de que el aprendizaje fisiológico, cuando menos, porque no somos neurólogos y no tenemos recursos para hacer grandes investigaciones, pues, el aprendizaje fisiológico, cuando menos, es aquel que permite un equilibrio entre lo que las personas podemos, entre las capacidades, entre lo que las personas queremos, el deseo, y entre lo que las personas necesitamos, a un nivel mucho más fácil. Entonces, las condiciones que permitan que eso se dé, pues, nos parece que son las condiciones óptimas para hacer el aprendizaje. Entonces, la escuela, ahora cada vez menos, pero hace trece años, cuando son las mujeres mejor a trabajar, pues, será un espacio donde es el aire, ¿sabes? Quiero decir, no hay condiciones para que las personas que estamos allí trabajando hagamos un proceso que dé una necesidad, capacidad y deseo, pues, por millones de cosas, sobre todo, porque, por toda esta estructura, no por la de recursos, sino por las personas que están allí, sino por la estructura. Y entonces, aunque hicimos nuestros trabajos con una escuela, pues, finalmente, por acompañamiento, pues, no digo que la hayamos dejado adelante, y mucho menos porque seguimos trabajando con ella, pero nos centramos en otro ámbito que nos parecía que era en el que teníamos que emplearnos energía porque es el primer entorno de aprendizaje de cualquier persona, que es la comunidad. Nos parece que la comunidad entendida desde la familia, desde el pueblo, como podemos llamarlo, es el entorno de aprendizaje natural y que ella, de por sí, tiene las condiciones de este aprendizaje fisiológico que llamamos. Las condiciones que cada teoría educativa nos llama de una manera, nos parece que términos que lo simplifican, que lo agrupan a la vez, son para nosotros autonomía, seguridad y diversidad. Esas son las tres condiciones que nos parece que de alguna manera permiten a las personas seguir estos procesos. Entonces, como nos parecía que podíamos aprender, que podíamos aportar cosas, era a nivel comunitario y habíamos establecido una relación desde un aspecto total de lo distinto, que es la actividad extraescolar en el principio del yoga, pues por una serie de situaciones, pues llevamos desde el 2001 haciendo un proyecto de comunidad, un proyecto de educación de comunidad en el yoga. Entonces, voy a intentar, como comentaros un poco, que es lo que se ha hecho, una retro descripción con el yoga y un parraqueo, pues para que nos vayamos. Los primeros años, de 2005, más o menos, el trabajo que se hizo en el yoga, de un día que hemos hecho, era en resumen lo que ahora os ayudo a la idea, como un punto alto, como un objetivo a salir, solo que os preocupa con los problemas de uso de una manera más fuerte, que es un objetivo a nivel de la ciudad, hay que ver en el otro, a nivel de la comunidad, un objetivo educativo y todas las energías que podamos acumular para conseguir ese objetivo. Entonces, en primera vez, fue el rato del aniversario, de la desalección o de la creación como municipio de Lioa, después fue el recuperar el punto de vista de la infancia, después fue un hermanamiento que hicieron con un pueblo de la República Dominicana, hay que haber ido surgiendo, no sé, pero en el 2005 o 6, más o menos, no lo hacemos muy bien, empezamos a hablar de Lioa y Lioa, pues porque empezaban a dar mucha fuerza en otros sitios de Europa, lo que se llaman ciudades educadoras. Entonces, empezamos a hablar de Lioa y Lioa, y empezamos a trabajar en ese sentido, de intentar que la comunidad en su localidad sea un recurso o sea un espacio de la capitalidad. Entonces, me da a favor, es que yo os voy contando experiencias que se han hecho, ¿vale? Igual que en la educación, hay experiencia en GOMO, pues en un proyecto como este también, que en un momento dado, se pone muy de moda en el tema de la sostenibilidad, por razones estupendas y por razones tontas, de todo arte, como vine, y entonces entra como elefante en la cacharrería, en Lioa, pues la local, la escena escolar 21, todo el trabajo en torno a algo, y entonces, pues durante muchos años ha habido un qué en esta sostenibilidad. Y entonces, pues, pues se han ido haciendo cosas como a la escena escolar 21, en mercados de uso, bueno, pues, un montón de cosas con criterios de presupuesto, ¿vale? Pero luego hay algunas otras cosas que son muy cómodos, que la sostenibilidad es un pie, pero también puede ser un cómodo. No es lo mismo que yo, yo puedo simplemente hacer un mercado de recursos de desuso, donde la gente tenga una experiencia comunitaria, donde la gente se relacione, donde haya un lugar de encuentro de gente diversa, intergeneracional, donde sea un profesor ofrecicionado, donde participen jóvenes en el diseño de esa actividad, donde la publicidad se haga con criterios sostenibles, entonces, en lugar de gastarme siete mil euros en office, me gasto mil quinientos, y además de hacer lo que sabemos el qué, donde tenemos un poco conciencia de lo que es la economía local, donde, bueno, eso sería un qué con un cómo, y lo otro es para un mercado de otros em desuso, yo lo organizo, yo me lo miso, yo me gasto, yo me he he. Entonces, eso las une, y intentamos hacer siempre las cosas. con toda esa parte de... Entonces, pues, les viento así un poco de proyectos. Pues tenemos experiencias comunitarias. ¿Os parece que...? Ya estoy hablando solo. Estáis...